Gloria al Señor hermanos, Dios les bendiga, nos hemos gozado y vamos a seguir gozándonos en esta hora con la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecer hermanos grandemente a nuestro Supervisor Nacional, Obispo Guadalupe Bañuelo, Dios los bendiga, Gloria al Señor y pues me siento contento entre todos los ministros, pastores, supervisores regionales y también me gozo por que está con nosotros nuestro hermano Cris Craxon. Gloria al bendiga a mi hermano, lo conocí en la Simona Barba predicando la palabra de Dios y que hermoso que hoy lo tenemos hermanos en esta convención para que nos deleitemos escuchando la palabra de Dios. No hay otra cosa más hermosa para el pueblo de Dios que es el alimento espiritual para nuestra alma, Gloria al Señor. Tenemos un hermoso tema, aleluya, para esta convención, restaurado para restaurar, Gloria al Señor y eso es lo que Dios quiere hermanos, que levantemos, levantemos el ánimo, levantemos nuestras fuerzas para seguir adelante sirviendo al Señor hasta que Cristo venga. Aleluya, Gloria a Jesús. Quiero invitarlos hermanos en esta tarde, Gloria al Señor, a abrir sus Biblias. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allá en la Primera de Reyes, Gloria al Señor. Vamos a hablar esta palabra, yo sé que la han escuchado muchas veces, pero en esta tarde Dios quiere traernos fortaleza a nuestras vidas. Gloria al Señor, vamos a leer, hermanos, el capítulo, capítulo 18 de la Primera de Reyes, cuando ya lo tengan hermanos, me lo indican con un amén y se ponen de pie, para leer la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Estamos listos, decimos amén, dice así la Biblia, su palabra, envía pues ahora, versículo 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo y acercándose elías a todo el pueblo, dijo, hasta cuándo claudicaréis. Vosotros, vosotros, entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ítem poseer, y el pueblo no respondió palabra. Elías tornó a decir al pueblo, sólo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, hay cuatrocientos y cincuenta hombres. Gloria al Señor, dice el 23, denos pues dos bueyes y escogeos, dice, y escójanse ellos los uno y cortenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, más no pongan fuego debajo, y yo, dice, aprestaré al otro buey y pondrélo sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y luego dice el 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, aleluya, seguimos adelante, gloria al Señor, pero vamos a orar en esta hora. Y pido a nuestro hermano, supervisor, que él me ponga en las manos de Dios, y nuestros hermanos que están de este lado, gloria al Señor. Señor, aleluya, en esta hora Señor, gracias Señor, aleluya Señor, a ti te alabo Señor y te glorifico, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Señor, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre Señor, eres digno Señor, de recibir la honra y la gloria, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, desde ahora y para siempre Jesús, gracias Señor, gracias Dios, aleluya. Pueden tomar su lugar hermano, siéntese cómodo, y quisiera su atención en esta hora a la palabra de Dios. Dios, mis amados hermanos, yo sé, hermanos, algo grande de lo que la Biblia nos enseña, cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, caminamos en obediencia a la palabra de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros, aleluya. Dios, mientras que nosotros, mientras que nosotros, obedezcamos la palabra de Dios, Dios estará con nosotros, respaldándonos en cualquier momento que necesitemos de su poder, aleluya. Dios, levantó al profeta Elías, en un tiempo, hermanos, de que el pueblo de Israel, Claudicaba, yéndose tras dioses ajenos, y desobedeciendo la palabra de Dios, aleluya. Y se necesitaba, hermanos, para restaurar a este pueblo, se necesitaba mostrar, hermanos, el poder de Dios, aleluya. Y dice la Biblia, que Dios levantó a Elías, para afrentar al mismo rey, y en todo el pueblo, que claudicaba en dos pensamientos. Porque el pueblo, porque el pueblo sí sabía, quien era Jehová, amén. El pueblo no ignoraba, quien era Jehová, aleluya. Pero ellos, habían desobedecido, y se habían ido, atrás de los dioses, de los balas. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí Elías, se levantó, y él puso en alto, el nombre de Jehová. Primero, él les dijo a ustedes, hagan lo que van a hacer primero, y luego yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y aquí está lo glorioso, y dijo él, el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios al que vamos a servir. Pero no van a poner fuego ustedes debajo de su holocausto. Aleluya. Ni yo tampoco. Amén. Dice la palabra de Dios, allá, hermanos, en el versículo 30. Hermanos, si leemos antes, dice que el tiempo de ellos, se pasó, y no pudo sus dioses contestarle, a los profetas de Baal. Amén. Dice la Biblia que Elías, se burlaba de ellos. Dijo, grítenle más fuerte, a lo mejor nada, se va, se está arreglando, a lo mejor va de paseo. Aleluya. O está haciendo otras cosas, está distraído. Clámenle. Dice la Biblia, hermanos, que el pueblo sería el cuerpo. Amén. Y pasó el mediodía, y pasó el mediodía, y no hubo respuesta. Cuando pasó su tiempo, entonces Elías dijo, ahora es mi tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Elías, escúchelo bien. En el versículo 30, dice la palabra del Señor, y Elías dijo, entonces a todo el pueblo, acercados a mí, gloria al Señor. Y todo el pueblo se allegó a él. Y lo primero que hizo Elías que fue, reparar el altar. Dice la Biblia, que estaba arruinado. Eso significa, hermanos, como estaba en la vida del pueblo de Israel. Aleluya. El diablo había destruido, hermanos, todo lo que ellos habían aprendido de la palabra de Dios. Amén. El diablo se les había quitado todo el conocimiento que ellos habían adquirido un tiempo de la palabra de Dios. Aleluya. Sus vidas estaban arruinadas, sirviendo a dioses ajenos del mundo. Aleluya. Y necesitaban ser restaurados para adorar al Dios verdadero, al Dios que da la vida. Amén. Él reparó en ese momento, porque les dijo, acérquense. Amén. Y todo el pueblo se acercó y reparó el altar. ¿Sabe usted, hermano, qué significa hoy para nosotros ese altar? Es nuestro corazón, nuestra vida. Hermanos míos, es nuestro corazón. Porque de ahí, del centro de nuestra vida, es donde debe salir el reconocimiento, de reconocer y de obedecer las órdenes de su palabra. Aleluya. Y lo hizo Elías. Después dice la escritura, que cuando él le tocó su tiempo, él dice la escritura, así, dice el versículo 33, 32. Y edificó con las piedras, un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una reguera alrededor del altar. Y cuando, dice aquí, cuando ocupieran dos santos de cimiento. Y compuso luego la leña, y cortó el buey en pedazos y puso los sobre la leña. Y dijo, en Chir, en Chir, cuatro, dice cántaros de agua y derramadles sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, haced, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacedlo la tercera vez. Gloria al Señor. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque solamente la fuente del agua viene del Padre, viene de su Hijo y viene de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Este es el Dios que adoramos. Y dice la Biblia, que cuando lo hicieron estos hombres, él se llegó a ofrecer el holocausto y clamó a Dios. Amén. Aleluya. Y decía, respóndeme, Jehová, respóndeme. Entonces, dice la Biblia, que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y aún las piedras y el polvo y el agua que estaba derramada alrededor del holocausto. Aleluya. Pero voy a llegar a algo más importante. Dice la palabra del Señor. Que después que él mostró el poder de Dios, ahí hubo un ánimo para el pueblo de Dios. Ahí ellos, cuando vieron la gloria y el poder de Dios, hermanos míos, entonces ellos dijeron, en verdad Jehová, en verdad Jehová, es el Dios. Dice Elías. Ahora quiero que no me dejen ir a ninguno de los profetas falsos. Amén. Y dice la Escritura, hermanos, que él fueron llevados esos hombres y decollados allá en el arroyo. Amén, gloria al Señor. Mis amados hermanos, si nosotros hoy no terminamos con la mentira, con el pecado de falsedad, en nuestras vidas, hermanos, vamos a seguir teniendo consecuencias espirituales en nuestra vida. Nosotros necesitamos erradicar de nuestra vida toda falsedad, toda incredulidad y todo despío a lo que es en la palabra de Dios. Nosotros no podemos desviarnos de su palabra, porque ella es la que nos sostiene. Amén, aleluya. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 19. Y acá dio las nuevas a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan si mañana a esta hora yo no haya puesto tu persona como uno de estos que tú has matado. Dice la Escritura, viviendo pues el peligro, levantose y fuese por salvar su vida y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y sentóse debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no, no soy yo mejor que mis padres. Aleluya, iglesia de Dios, ministerio en la iglesia de Dios, pastores y ministros en la iglesia de Dios. Yo creo que no me van a dejar mentir si usted no ha pasado por pruebas difíciles. Amén, porque sabe usted muy bien que la Escritura nos enseña la obra del diablo. De acuerdo a la palabra de Dios, por medio del apóstol Pedro, en el capítulo 5, él nos dice que el diablo siempre anda como el león rugiente. Amén, buscando a quien devore, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí y no solamente el ministerio de Dios en la iglesia, sino todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos, hermanos, donde el enemigo ha lanzado los dardos más encendidos de su furia para desalentarlo a usted, para desanimarlo a usted. Aleluya, pero tenemos la palabra. Amén, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, aunque estemos abatidos, aunque estemos cansados, aleluya, no estamos acabados. Amén, porque con nosotros está el poder de Dios. En este camino, hermano, se sufre, amén, se sufre dolores, enfermedades, cansancio, fatiga, aleluya, y muchas cosas que afrentamos en la vida. Amén, a veces también viene el miedo, amén, y no estoy fuera de su palabra. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo estuvo en su carne, dice que en los días de su carne, él clamaba al que lo podía librar. Amén, amén, y clamaba con miedo, pero con reverenciar miedo, dice la Biblia, con temor, porque él no quería desobedecer. Jesús jamás quiso desobedecer la palabra de su Padre. Aleluya. A veces nosotros pasamos momentos difíciles de enfermedad, de dolor, amén. Yo he podido contemplar, hermano, a mi hermano, siervo de Dios, en muchas ocasiones, haciendo el trabajo, enseñando todo el día con nuestro hermano que es del instituto. Y lo vi por algunas ocasiones, varias ocasiones, y lo podía contemplar agotado, aleluya, muy agotado. Pero la gloria del Señor, que Dios está con nosotros, hermano, porque no estamos acabados. Elías, hermano, tuvo miedo a la amenaza de la mujer de acá, que es Abel. Amén. Y dice la Biblia que huyó por escapar por su vida y dejó a su siervo. Yo creo que él se sentía muy abatido y él no quería acabar, él no quería terminar en las manos del enemigo. Aleluya. Él prefería terminar su carrera en las manos de Dios. Gloria al Señor. Y él oró y le pidió a Dios que mejor él dispusiera de su vida y no el enemigo. Y dice la Biblia que caminó un día entero y se cansó, se cansó tanto, que llegó al pie de un árbol, de un enebro y se sentó ahí a descansar y se quedó dormido. Se durmió. Amén. Dice la Biblia que vino un ángel y le trajo una torta cocida por el fuego y le trajo un vaso de agua. Y le dijo a Elías, come, fortalécete. Aleluya. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Aleluya. Vino el ángel de nuevo por segunda vez y le trajo lo mismo, una torta pasada por el fuego y le trajo un vaso de agua. Mis amados hermanos, quiero decirte, iglesia de Dios, ministro en la iglesia de Dios, que si hay algo, hay alguien que ha pasado tantas pruebas de fuego en todos los tiempos y en todas las generaciones, ha sido la santa palabra de Dios. Aleluya. Este santo libro ha pasado por el fuego. Amén. De pruebas. Pero esta palabra sigue siendo la misma. La cual usted y yo, dice el apóstol Pedro, es necesario estar atento a ella como a una antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. A veces hermano, es triste que como cristiano, nosotros no apreciemos ni escudriñemos la palabra de Dios cuando sabemos que este es el pan de vida. Amén. Aquí pueden estar representados dos tiempos. El tiempo del pueblo de Israel solo se administró la palabra de Dios por medio de los profetas. Porque los profetas no hablaron de sí mismo. Aleluya. Ellos hablaron la palabra de Dios inspiradamente. Aleluya. Primera vez. La segunda vez. Esa torta representa la palabra. Pasada por fuego. Aleluya. No hay otra cosa más hermano. Pueblo de Dios. No hay otra cosa más. Y si usted está esperando en otra cosa. Hermanos, usted va a fallar. Y usted va a fracasar. Y usted va a morir. Espiritualmente. Ese vaso de agua hermano. Representa el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que necesitamos todo. Para poder tener la fortaleza. Y seguir adelante. En la obra del Señor. Es cierto que el enemigo. Quisiera vernos. Y acabados sin fuerzas. Aleluya. Pero hay promesas de la palabra del Señor. Que nosotros en nuestra vejez. Vamos a levantar nuestras manos. Hermanos. Como águila. Amén. Y dice la escritura. Por medio del profeta Isaías. Y correremos. Y no nos cansaremos. Aleluya. Porque Dios estará con nosotros. Aleluya. Yo no sé. Yo no sé. Pero Dios lo sabe. Y entendemos. Y entendemos por su palabra. Cuando el apóstol Pablo. Hermano. Le escribió a Timoteo. Usted puede imaginarse. Hermanos. En la sabiduría. Y la inteligencia. Que da nuestro Dios. En su palabra. Yo no sé. Cómo se encontraba Timoteo. Cuando Pablo. Tuvo que escribirle. Y decirle. Timoteo. Timoteo. Recuerda. El trabajo. Que se ha hecho contigo. Y el esfuerzo de ti mismo. Aleluya. Porque Dios. No nos ha dado. Un espíritu. De cobardía. Sino de fortaleza. Aleluya. Por tanto. Te recuerdo. Que levantes. Y que reconozcas. Lo que ha sido puesto sobre ti. Ministro de Dios. Dios nos ha dado. Hermanos. Ese don. Que viene de él. Pero recordémoslo siempre. Aleluya. Y no dejemos. Caer en desánimo. No dejemos. Caer hermanos míos. En desaliento. Yo sé que esta convención. Yo lo veo. Que muchos vienen con gozo. Muchos. Pero muchos también. Vienen trayendo problemas. Vienen trayendo necesidades. Aunque los vemos tranquilos. Pero el que conoce nuestros corazones. Es Dios. Aleluya. Y sé que muchos vienen. Con dificultades. Con dificultades. De enfermedad. De dolencia. Y de necesidades. Que Dios conoce. Pero yo quiero animarte. En esta tarde. Tenemos. El pan de vida. Si tú crees. En la palabra de Dios. Dios va a restaurar. Tu salud. Tu necesidad. La va a resolver. Aleluya. Porque así dice su palabra. Echa sobre mí tu carga. Y yo te sustentaré. Aleluya. Él solo espera que creas. En él. Y él lo va a hacer. Recuerden ustedes. Las palabras. De acá. Digo de. Josafat. Cuando un pueblo. Se levantaba contra él. Más fuerte que él. Aleluya. Pero sabe que hizo. Josafat. Él fue de rodillas a Dios. Y le dijo Jehová. Yo sé que tú nunca pierdes una batalla. Amén. Y que tú no necesitas ejército. Tú no necesitas espada. Aleluya. Porque tu poder es suficiente. Amén. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Hermano. Y Josafat le habló al pueblo. Y le dijo. Crean. A los profetas. Y serán prosperados. Porque los profetas no hablaban otra cosa. Más que la palabra de Dios. Por eso. Josafat dijo. Crean a vuestros profetas. Hermano. Cuando se administra. Y se predica la palabra de Dios. Necesitamos creer. A la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a ser prosperados. Cuando nosotros confiemos en Dios. De todo nuestro corazón. Vamos a decir. Como dijo. David. En el Salmo 27. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. De quien temeré. Si Jehová es mi fortaleza. Y cuando se lleguen contra mí. Mis angustiadores. Y los malignos. Ellos van a tropezar. Y van a caer. Van a caer. Aleluya. Y aunque contra mí. Se levante guerra. Yo en ti confío. Jehová. Amén. ¿Cuántos creen. En Dios. En esta hora. Levante su mano. De los que creen en Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no nada más es de creer. No nada más es de creer. Discúlpeme hermano. Pero dijo. Dijo Santiago. Si tú crees en Dios. Haces bien. Pero quiero decirte. Que también el diablo cree en Dios. Amén. También el diablo cree en Dios. Pero nunca se arrepiente. Amén. Si nosotros creemos en Dios. Vamos. A hacer. Lo que él dice en su palabra. Amén. Y vamos a disponernos. A buscarlo. Hoy en este tiempo. Es lamentable. Ver. Que el materialismo. De este mundo. Ha absorbido. Las vidas espirituales. De muchos cristianos. Aleluya. El materialismo. De este mundo. Ha absorbido. La tensión. De muchos cristianos. A la obediencia. A la palabra de Dios. Cuando David. Confiaba en Dios. Jehová es mi luz. Y mi salvación. De quien temeré. Él sabía. Quien era Dios. Para él. Porque lo había librado. De muchas guerras. Y de sus enemigos. Pero él tenía que. Hermanos. También. Hacer algo. Por esta obra divina. Y decía él. En este mismo. Salmo 27. Una cosa. Yo he demandado. A Jehová. Y esa es la que yo. Voy a buscar. Que yo esté. En la casa de Jehová. Todos los días. Amén. Para contemplar. La hermosura de Jehová. Y para inquirir. En su templo. Porque yo sé. Que es el único. Que me puede esconder. Bajo. Su pabellón. Amén. Es el único. Que me puede poner. En alto. Para que el enemigo. No me haga daño. Amén. Una cosa. Tenemos que decidirnos. Hermano. Y ya no hay tiempo. Que perder. El tiempo. Se nos está terminando. Iglesia de Dios. Y tenemos. Una tarea. Que el Señor. Nos ha encomendado. A través de su palabra. Y tenemos que hacerlo. No tenemos nosotros. ¿Por qué? Escudarnos. Y. Solamente. Esperar. Que Dios lo haga. El apóstol Pablo decía. Si nosotros. En este siglo. Solamente. Esperamos en Dios. Los más miserables. Somos. Amén. Moisés. Moisés le dijo al pueblo. Cuando estaba la dificultad. De cruzar el Mar Rojo. Quédense quietos. Acomódense. Porque Jehová peleará por nosotros. Jehová no le gustó eso. Jehová le dijo a Moisés. Rápidamente Moisés. ¿Por qué le dices al pueblo. Que se quede quieto. Dile al pueblo. Que marche. Aleluya. Pero como. Que tienes en tus manos. Que tienes tu cristiano. Que tienes. Y si no lo tienes. Procúralo. Tener tu Biblia. Amén. Las palabras de Dios. Porque solamente. Obedeciendo. Esta palabra. Tú vas a tener victoria. En tu vida. Alaba el nombre del Señor. Que tienes en la mano. Moisés. Una vara. Toca las aguas. Y verás lo que pasará. Cuando tocó las aguas. Del Mar Rojo. El mar se abrió. Amén. Y hubo victoria. Amén. Para el pueblo de Dios. Cuando una vida. Cuando nosotros somos restaurados. Al ánimo. Hermanos. Del principio. En ese primer amor. Hermanos míos. Ahí es proclamada la victoria. De Dios. Amén. Pero tenemos. Hermanos. Que reconocer. Dios habló. A la iglesia de Éfeso. Y le dijo. Porque muchas veces nosotros. Nos confiamos. Porque yo no voy a negar. Ni Dios. Está negando. Tus esfuerzos. Lo que tú haces. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso. Yo sé tus obras. Yo sé tu celo. Yo sé tu trabajo. Yo sé lo que tú estás sufriendo. Aleluya. Dios reconoce hermano. Hasta lo mínimo. De lo que hagamos. Hermanos. En la obra de Dios. A Él no se le olvida. Pero Él también puede ver. Desalientos. Desánimo. Aleluya. En nuestra vida. Cuando cristianos. Cuando pasan la prueba. Y viene la prueba. Pero mejor optan. Por abandonar el camino del Señor. Y se van de nuevo. Al mundo. Amén. No iglesia de Dios. Miembro de la iglesia de Dios. Cristiano. Hijo de Dios. No hagas eso. Tenemos. Que afrentar las pruebas. Y las luchas. Dios nos muestra hermano. Que Dios. Lo prometió. A través de su Hijo. Jesucristo. Solamente que obedezcamos. Su palabra. Él prometió estar con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que si Él prometió estar con nosotros. Y si Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Amén. Si estás enfermo. Él es nuestro doctor. Si tienes problemas. Él es nuestro abogado. Amén. Si tienes fuerzas de caídas en ti. Él es la roca de nuestra fortaleza. Amén. Si estás en peligro. Él es nuestro refugio. Y nuestro amparo. Aleluya. Entonces. Como decía David. De quien temer. Si Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien es de atemorizarme. Aleluya. Dios. En esta tarde. Quiere traer ánimo a tu vida. Aliento a tu vida. Y el único aliento que hay para tu vida. Es que tomes. La palabra de Dios. En serio. Para obedecerla. Amén. No hay otra cosa. Que Dios te puede ofrecer. Porque este es el mismo. Cuerpo. De Cristo Jesús. Porque dice la Biblia. Que el verbo. Se hizo carne. Y Jesucristo dijo en San Juan. Si alguien no come mi carne. Y bebe mi sangre. No tiene vida. Amén. Cuantos. Aprecian la palabra de Dios. Cuantos quieren obedecer la palabra de Dios. Cuantos van a pasar más tiempo. Escudriñando. Como dijo Jesús. En San Juan 5.39. Porque digo Jesús. Ellas. En ellas. Tenemos la vida. Amén. La vida eterna. Y solamente. Su palabra. Nos hace saber. Quien es Él. Porque este es la que da testimonio de Él. Alabe su nombre. Elías. Fue restaurado. Aunque usted no lo crea. Pero fue restaurado su ánimo. Amén. Para restaurar. Para restaurar. A un pueblo. Que estaba sufriendo. Y padeciendo. Pensamientos. Hermanos. Que no eran buenos. Delante de Dios. Porque nosotros. Desde el momento. Que decidimos. Porque nadie nos obligó. A tomar el pacto. Amén. Sino que voluntariamente. Usted. Usted. El ministro. Jamás. Le obligó. A que usted dijera. Así lo haré. Amén. Yo sé que usted lo hizo voluntario. Voluntariamente. Cuando el ministro le dijo. Usted acepta esta Biblia. Como la palabra de Dios. Promete usted creer. Sus enseñanzas. Correctamente. Dividida. El Nuevo Testamento. Como la única. Regla de fe. De práctica. Gobierno. Y disciplina. Y promete usted. Andar. A la luz. A su mejor conocimiento. Y habilidad. Y usted que dijo. Usted que dijo. Así lo haré. Si usted lo hace. Como lo prometió. A pesar de luchas. Y pruebas. Usted va a poder subir. Al monte de Jehová. Al monte de su santidad. Porque David. Dice en el Salmo 24. Quien subirá al monte de Jehová. Y quien estará en el lugar de su santidad. Y que dice. Limpio. El limpio de manos. Y puro de corazón. Aquel que no ha. Hermano. No se ha prestado para destruir. Al mismo cristiano. Sino aquel que dobra sus rodillas. Y pide por su hermano. Para ser restaurado. Y presentarnos. Manos limpias. Delante de Dios. Que no tengamos nada que ver. Con la vida de nuestros hermanos. Ante por el contrario. Que nosotros clamemos. Y hagamos obra de misericordia. Como la hizo el samaritano. Con aquel. Que fue herido en el camino. Alabe el Señor. Y luego dice David. Y el que no ha jurado. Con engaño. Muchos. Y disculpen hermano. Pero es la verdad. Yo no puedo callar. Muchos después de haber hecho un pacto. Voluntariamente. Dijo el apóstol. El apóstol Pedro. En el capítulo. Dos de la segunda de Pedro. Aleluya. Más valía. No haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido. Tornarse atrás del santo mandato. Mandamiento. Mejor no hubiera. Conocido usted. Pero hoy que lo conoce. Hoy que usted lo sabe. Procuremos. Procuremos la voluntad de Dios. Y ponernos en las manos de Dios. Y Dios nos va a ayudar. A salir adelante. No importa las pruebas y luchas. No importa los momentos más difíciles. Mientras que todavía. No se llega el tiempo de partida. De este mundo. Sabemos que tenemos. El poder de Dios con nosotros. Si obedecemos. Que hermoso hermano fue. El ministerio de Elías. Porque él fue obediente. A la palabra de Dios. Él nunca fue rebelde. Y él nunca puso pretexto. Ni excusa. Hermanos. Donde Dios le ordenaba. A veces hermanos. Si nos ponemos a escudriñar. Que difícil es creer. Cuando Jehová le dijo a Elías. Cuando se secó el arroyo. Del cherim. Levántate Elías. Y vete a Zarepta. De Sidón. Ahí hay una viuda. Que vas a encontrar. Que ya te va a sostener. Que difícil hermanos. Que difícil para el ser humano. Creer. Esas palabras. Todavía. Si le hubiera dicho. Ve a la casa del rey. Que él te va a sostener. Le he dicho a Elías. Si es cierto. Si tiene. Pero la viuda. Y sabe que ni la viuda. Sostuvo a Elías. El que sostuvo a Elías. Ministro de Dios. Si Dios te ha llamado. Dios es fiel. Y aunque no tengas nada. No te va a faltar nada. Jesucristo al menos. Mandó. A sus discípulos. Y le dijo. No lleven nada. Hagan ese trabajo. Y no lleven nada. Y cuando regresaron. Jesús le preguntó. Cuando yo los mandé. Y les ordené. Que no llevaran nada. Díganme. Que les faltó. Aleluya. Gloria al Señor. Que les faltó. Díganme. Y ellos dijeron. Señor. Nada. Porque tú lo supliste. Tú estabas ahí. En los momentos más difíciles. Tú estabas ahí. Aleluya. Supliendo. Tu misericordia Dios. Alabe a su nombre hermano. Confía en el Señor. Y serás prosperado hermano. Crea la palabra. Y serás prosperado. Sus promesas son fieles y firmes. Solamente dijo Jesús. Busca primero. El reino de Dios y su justicia. Y lo que te falte. Lo que tengas necesidad. Todo va a ser suplido. Porque Él tiene el poder. Él tiene el poder. Por eso si algún pastor. Vino a esta convención. Pensando. Teniendo miedo. Quién sabe dónde me van a mandar a este año. Amén. Ojalá y me manden a una iglesia grande. Pero cuando su nombramiento lo escuche. Y se va usted a una misión. Usted va a empezar a brincar y a saltar. Y a decir. ¿Por qué? Eso no es justo. Es justo. Porque Dios quiere que trabajemos. Dios nos llamó para trabajar. Aleluya. Amén. Para que Él muestre su poder. Así que no temas hermano. Aunque te manden a Campo Blanco. Tú no temas. Porque si tú vas obedeciendo a Dios. Dios será contigo. Así le dijo Jehová a Josué. Josué. Esfuérzate. Y sé valiente. Gloria al Señor. Y no temas. Porque yo voy a ser contigo. Solamente que no te apartes. Ni a diestra ni a siniestra de mi ley. Aleluya. Y yo seré contigo donde quiera que tú vayas. ¿En quién confías tú hermano? ¿En el hombre? ¿O confías en Dios? Si confías en Dios. Tendrás victoria. Pero si confías en el hombre. Tendrás fracaso. Yo quiero animarte en esta. En esta tarde. Ponte sobre tus pies. Gloria al Señor. Y si alguien se encuentra aquí. Y no se avergüence. No se avergüence. Si usted viene desalentado. Viene desanimado. Si hay un miembro. Que se ha descarriado. Y se ha salido de las filas. Del camino de Dios. Yo te invito en esta tarde. Ven al Señor. Para ser restaurado. Amén. Si traes algún problema. Cree en el Señor Jesucristo. Y Él lo va a resolver en esta noche. Amén. No importa. Cuál sea tu problema. No importa cuál sea tu angustia. Es más poderoso el Señor. Yo no sé cuántos. Están aquí. Y le han dicho Señor. Mejor ya llévame. Ya no quiero estar en este mundo. Así le pidió Elías a Jehová. Pero sabe qué. Es que hay mucho trabajo todavía que hacer. Y si usted no ha hecho nada. Todavía el Señor lo está esperando que lo haga. Amén. No hay nadie. Todos vienen. Fuertes. Y animados. Gloria al Señor. Pero yo creo que hay muchos que necesitan la fortaleza del Señor. Hay muchos que necesitan la fuerza de este pan de vida. Y que necesitan el poder del Espíritu Santo para la fortaleza de su vida. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Y solamente cree. Y así será hecho. Conforme tu fe en esta hora. Así será hecho. No importa el problema que tú traigas. No importa el desaliento. Amén. No importa si viniste a esta convención. Sin traer lo necesario. El Señor va a suplir. Si tú crees en Él. Porque Él es poderoso. Él es el dueño de todo. Amén. Solamente. Él quiere que tú creas. De todo corazón. Que Él tiene el poder. Aleluya. Hermanos. Ministros. Oremos al Señor. De aquí donde están. Podemos orar por ellos. Aleluya. Iglesia de Dios. Si tú sientes en tu vida. Esa fortaleza. Compártelo. Aleluya. Compártelo a mis hermanos. Que hoy están aquí. Necesitando. De ese poder de Dios. Ministro. Del Señor. Venga. Y oremos todos juntos. Por estas almas que están aquí. Porque el Señor. En esta convención. Quiere mostrar su poder. Aleluya. De fortaleza. Amén. Él quiere mostrarnos. Que Él. Vive y reina para siempre. Y que fuera de Él. No hay nadie. Aleluya. Que lo pueda hacer. Aleluya. Santo eres mi Dios. Cielo. Te adoramos Cristo. Te honramos mi Señor. Aleluya. Sea tu nombre glorificado. Amén. Amén. Amén.